Es muy importante resaltar el centro de monitoreo técnico que existe hoy en empresas públicas de Medellín, específicamente en el proyecto de Hidroituango, donde se monitorean 13 variables, variables donde se articula información hidrológica e hidrometeorológica del IDEAM, por ejemplo, donde se hace monitoreo sísmico también, y diferentes variables del proyecto hidroeléctrico. Esto a su vez se articula con todos los sistemas de alerta que están aguas abajo del proyecto, en las comunidades, y esto permite hacer una notificación y una alerta oportunamente para salvaguardar la vida de las personas. Ese es como uno de los logros en materia de reducción del riesgo, en materia de poner en práctica todo el conocimiento del riesgo para una adecuada toma de decisiones a través de un sistema de alerta temprana. Es muy importante la utilidad que tiene este centro de monitoreo técnico del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, porque permite articular con las diferentes temporadas de lluvias. Estamos iniciando la primera temporada de lluvias del año, una temporada que según lo ha anunciado el IDEAM estará con algunos excesos, con lluvias por encima de lo normal, algunos milímetros más, y esto va a permitir dar esas notificaciones y avisos oportunos a aguas abajo del proyecto, a las comunidades de los municipios aguas abajo del río Cauca. Por lo tanto, es muy importante que las comunidades siempre estén organizadas y estén en constante comunicación con los consejos municipales de gestión del riesgo y a su vez los consejos municipales de gestión del riesgo con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Antioquia. Así funciona nuestro sistema, es un sistema público, privado o comunitario, pero desde la comunidad pasamos a nivel del municipio, del departamento, y en este caso hay una articulación sectorial con un proyecto de carácter energético, que es el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Entonces esas recomendaciones son muy importantes a la comunidad. Por supuesto, está monitoreado 24-7 los caudales del río Cauca y todo el proyecto, entonces esto es una garantía de poder dar un aviso oportuno y sobre todo con mira siempre a salvaguardar la vida de las personas.